Muy bien, técnicas de liberación emocional En estas, ayer vimos cómo hacer el acuerdo neurolingüístico y por qué Repasando, primero escojamos la emoción Ah, pues quiero quitarme un enojo, quiero quitarme una ira, quiero quitarme una tristeza Ya que escojamos la emoción, permitimos que suceda, ok Nos vamos a sintonizar con esa emoción Vamos a permitirle que fluya a través del cuerpo Si es el paciente vamos a pedirle, bueno, recuerda el evento Ve hacia ese momento, recuerda qué fue lo que más te afectó Recuerda cómo sentiste esa situación, etc, etc Ya que el paciente comienza a sentir la emoción y se le ve por la cara Aunque tenga los ojos cerrados, se ve cómo se va conectando con el evento Se ve cómo va surgiendo la emoción Y en ese momento se le dice, califícame del 0 al 10 la intensidad de tu emoción Califícame en qué nivel de intensidad se encuentra Ya que nos califica del 0 al 10, lo que vamos a hacer es formar nuestra frase Aunque siento tal cuestión por tal razón, me amo y me acepto completamente profundamente Paso 2, todo esto fue el paso 1, que se llama sintonizar la emoción Correcto, la escogemos, la calificamos, le formamos su frase Paso número 2, vamos a quitar el riesgo de que haya inversiones psicológicas ¿Qué es una inversión psicológica? Una inversión psicológica es cuando una capa de la mente quiere algo Pero otra capa de la mente quiere lo contrario Por ejemplo, digamos que hay un señor que él dice conscientemente Yo quiero estar sano, yo quiero estar sano ¿Quién dice eso? Su mente consciente ¿Por qué dice eso? Bueno, a quien le gusta estar enfermo, ¿no? Él quiere estar sintiéndose bien, etc, etc Pero cuando se enferma, su esposa le hace sopita Le dice, ay mi amor, no vayas a trabajar, quédate Lo arropa, lo viste, le pone sus compresas de agua caliente ¿Y qué dice su subconsciente? Puta, nomás cuando estoy enfermo, ¿verdad? Cuando estoy sano, me ponen chingayó, le cargamos a trabajar y no sé qué Y cuando estoy enfermo me dice, ay, quédate en la casa Ana, por favor, pásame Gracias Ay, quédate en la casa, mi amor, te quiero tanto Ay, sí, tápate ¿Qué dice su subconsciente? Quiero estar enfermo Porque cuando estoy sano, me va de la chingada Y cuando estoy enfermo, uy, todos me cuidan Y todos se ponen muy padre Entonces, mientras que su mente consciente quiere estar sana Su mente subconsciente quiere estar enfermo Y eso se llama inmersión psicológica Realmente, la mayoría de nuestras emociones negativas O la mayoría de nuestras conductas Tienen una inmersión psicológica Algunas otras filosofías le llaman La ganancia oculta ¿Qué significa la ganancia oculta? Significa que detrás de cada síntoma tuyo Que aparentemente no disfrutas Detrás de cada cosa que tú dices Ay, no, qué feo, qué desagradable Hay otra parte que dices Sí me gusta Ay, qué agradable Esto me está ayudando Por ejemplo Agarramos un tema común El duelo El duelo tiene su ganancia oculta En el duelo muchas personas intentan purificar el daño O las cosas que se hicieron con el infunto El duelo sirve para que ellos tengan un momento de introspección Que ellos recuerden Realmente no es como que todo el tiempo esté siendo negativo su duelo Hay algo que sí está ganando un positivo Y todas nuestras emociones negativas generalmente tienen una ganancia oculta Cuando descubrimos cuál es la ganancia oculta La entendemos y la trascendemos Esa conducta ya no vuelve a aparecer Cambia de forma, por supuesto De todos modos vamos a cojear por algún lado De cualquier manera Pero Ya que descubrimos esto O la inversión psicológica Que Vendrían a ser algo parecido Entonces podemos seguir con el trabajo de la emoción ¿Cómo logramos quitar una inversión psicológica a nivel bioenergético? A nivel bioenergético O Utilizando los canales de acupuntura Vamos a encontrar dos puntos Que eliminan esta inversión psicológica Y lo que hacen es que La mente consciente Vaya en una dirección Y la mente subconsciente vaya en la misma dirección ¿Cómo le hacemos? Primer punto Se llama Pekka O punto karate El punto karate Está Al terminar esta línea Que comienza En el Entre el índice y el cordial Esa línea que baja Y va hacia el canto O va hacia el borde de la mano Ahí está el primer punto Que es punto karate Un centímetro abajo de esa línea Sobre El canto de la mano ¿Correcto? Digamos que el punto exacto Os vendría siendo Aquí Este es el Pekka O este es el punto Karate Recordemos que vamos A golpearlo Mínimo Con dos yemas de los dedos Pero como este es un punto largo Y no queremos regarla Le vamos a pegar Con las cuatro Yemas de los dedos Así de que Si no hay miedo Ojo Estos puntos No es como que a fuerza Necesitemos Entrar en el milímetro Tú estás dando un golpeteo ¿Qué significa? Que la onda De presión Que tú estás generando Abarca una cierta zona ¿Qué significa eso? Que no te tienes que estar preocupando Por Ay si le atine No es que está exactamente aquí Tú dale Tu intención es lo que más importa Entonces tú dale al punto Busca el punto No importa si Milimétricamente no le atinas El chiste es que Lo golpetees Vamos a hacerlo con las cuatro yemas de los dedos Y aquí Empezamos a decir la frase Vamos a ganar un ejemplo de frase A ver algo con ¿Por dónde andamos cojeando todos? Ya sé Aunque me siento Presionado Por Por Falta de dinero Vamos a ponerle por Mi marido La inseguridad La inseguridad Más bien por la cuestión económica ¿Cómo le pondríamos? Por las deudas Por las deudas Por el pago de la tarjeta Exacto A todos nos cuelga Aunque me siento presionado por las deudas Me amo y me acepto Completamente Y profundamente Entonces todos ubicamos nuestro punto karate Golpeteamos Con los cuatro dedos Y repetimos Aunque me siento presionado por las deudas Me amo y me acepto Completamente Y profundamente Ayer dijimos Hay que tratar de meter la intención Y no nada más rezar Así de que Rezar sirve Si sirve Pero Resulta más efectivo Y es un trabajo más profundo Si al momento de decir la frase Nosotros le imprimimos Intención Emoción Muy fuerte Entonces Uno se conecta con esa presión Cada vez que dice la frase Aunque me siento presionado por las deudas Y uno trata de remembrar ese de que Ay ya llegó la pinche partida Esa Ay este cabrón No me ha pagado Y ya me dijo el cliente ese Que me espere tantito Hijo de la chingada Que no sabe Que yo Las deudas siguen llegando Y todo eso Con lo que te conectas Lo generas al momento De decir la frase Y después Me amo Y me acepto Completa y profundamente Al decir esa frase De me amo Y me acepto Completa y profundamente Hay que hacer un esfuerzo Consciente por Soltar ¿Cuál es la palabra clave De trascender el sufrimiento? Soltar Entonces Me amo Y me acepto Completa y profundamente Ahí hay que tratar De sentir que uno Abrienta carga Uno libera carga Uno libera carga Ojo Hay muchas En programación Aerolingüística Nos dicen Que hay que ser muy cuidadoso Con el tipo de palabras Que utilizamos Porque el subconsciente No tiene sentido Del humor Es decir Si tú dices algo El subconsciente Lo va a tomar De forma literal Ejemplo Si yo digo Ay yo quisiera Este Perder peso Y te programas Con perder peso La palabra perder ¿Qué implica? Que tienes que ganar Exactamente Que donde está Lo perdiste Entonces el subconsciente Muchas veces Lo toma de la forma contraria Y te hace Ganar peso ¿Por qué? Porque lo perdiste ¿No? O cuando dices Es que quiero Dejar Este no sé Alguna emoción Un objeto Un evento Dejar Dices bueno En donde lo dejé Entonces el subconsciente Lo va a estar buscando Entonces Yo les recomiendo La palabra Soltar Cuando queremos Trascender Liberar También funciona muy bien Quiero soltar La necesidad De fumar Entonces Aunque Aunque me siento Presionado por las deudas Me hago Me acepto Completamente Profundamente Y nosotros Tratamos de Soltar En este punto De hecho En los dos puntos De inversión psicológica Son los únicos En el que vamos a repetir Salud La frase Tres veces Correcto Son los únicos Dos puntos Que es Este Y el punto sensible Que ahorita lo vamos a ver ¿Cuál es? Entonces La frase se repite Tres veces Para Inversión Psicológica Salud Entonces Vamos a repetirla Dos veces más Aunque me siento Presionado por las deudas Me amo Me acepto Completa Y profundamente Aunque me siento Presionado por las deudas Económicas Me amo Y me acepto Completa Y profundamente Siguiente punto De inversión psicológica Se llama Zona sensible ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Buena pregunta El sistema es Bilateral Si el punto está aquí A huevo está acá Y podemos hacerlo Con la mano crecer En los puntos de la cara Son O con las dos ¿No? Sí Bueno Si ya lo hiciste con una Ya no estás Al con la otra Pero por ejemplo Si yo Empecé a hacer una ronda Con esta mano De repente Me albaro por teléfono Y agarro a este teléfono Y le quiero dar con este Se puede O sea Con cualquier mano En cualquier lado Es indistinto Sí Es indistinto Hay unas personas Que por las flies Le hacen de los dos lados Y con las dos manos Y adelante Renata Pero Funciona con una sola mano O de un solo lado Sin ningún problema Segundo punto Se llama Zona sensible Y este no es un punto Específico Este punto Cambia ¿Por qué cambia? Porque duele Y ese dolor Es un reflejo Del sistema linfático Que representa Donde está El bloqueo energético En español Cada emoción Que yo genero Es Bueno Emoción negativa Es un bloqueo energético En algún punto De mí Ese bloqueo energético En algún punto Se refleja Como un bloqueo En el sistema linfático El sistema linfático Es nuestro sistema circulatorio Donde desechamos Células muertas Toxinas Bichos que ya encapsulamos Etcétera Etcétera El sistema linfático Está por todo el cuerpo Y después hablamos Del sistema linfático El chiste es que Si yo Divido mi pecho En cuatro Dos Y dos Las dos zonas De arriba Ahí voy a encontrar La de izquierda De cualquier lado Ahí voy a encontrar El reflejo doloroso Entonces voy a agarrar Mis dos dedos Y voy a presionar Voy a dividir Mi pecho en cuatro Y en estas dos mitades De arriba Voy a ir presionando Por orden Hasta encontrar Un punto que Ah Duele Hay que picarle Bien ¿Correcto? Sobre todo Los hombros Están así grandotes Tú les picas Y No No duele No duele No duele Ah no Ahí está el punto sensible Entonces Hay que picarle bien Y Donde duela Ese es el punto sensible Es que bueno Ahorita Nos estamos tratando De conectar Con la presión económica Por supuesto Que hay varios Por ejemplo Hay una misma persona Empiezas a trabajar Tristeza Hay una tristeza Buscas un punto Y digamos Por ejemplo Que la tristeza La encontramos Acá Ahí ven La trabajas Haces un protocolo Tal vez ¿Cómo está la tristeza? No Pues ya está en uno O en dos Ah perfecto Ya la mandamos a la goma Ahora vamos a tratar Un odio Ah pues sí Se conecta Con el odio Picas en el mismo lugar Y ya no duele Buscas otro Ah Dele por otro lado Es que fue Otra emoción La que estamos conectando Es otro bloqueo energético El que se está reflejando Por lo tanto La zona sensible Pues va a cambiar un poquito Entonces Dependiendo de que emoción Trabajemos El punto sensible Va a cambiar Curiosamente Esto es un patrón Que más o menos He visto No siempre exacto Pero Por lo que he visto Las cosas más de antaño Cuando trabajamos Emociones No tanto del presente Como que Ay mi marido Sino de que Uy mi papá O cosas de antaño Curiosamente El punto doloroso Se va acercando Más como al centro De ambos lados Si la cuestión Es más antigua Como que los dolores Son más como por acá Y si la cuestión Es más presente Es más como por acá ¿Por qué? No sé Pero es algo Como que he visto A la gente Entonces Ya que buscamos El punto doloroso Lo encontramos En este caso Déjenme acuerdo De mis deudas Ok Entonces buscamos El punto doloroso Ya que lo encontramos Lo presionamos Lo puede hacer Con los dos dedos O puede ser Con toda la mano Yo a los pacientes Lo hago con toda la mano Para que Para que no les duela tanto ¿No? Como para distribuir El peso Y que no sientan Que este carro Está enterrando aquí La pinche guerra Entonces Yo lo hago con toda la mano Como para hacerlo Con cariño y todo En mi caso Yo sí Me rompo la mano De pico con dos Pero ahí Será el estilo Que haga aquí Entonces ya que lo ubicamos Ese es el único punto Que no se tapea O que no se golpetea Ese punto Se rompa Exacto Se masajea Entonces ya que lo encontramos Le damos un masajito Y vamos a decir la frase Tres veces Mientras el masaje Digo Mientras el masaje Continúa Esa frase También se repite Tres veces Porque este punto También es de inversión Psicológica Y repetimos la frase Aunque me siento Presionado por las deudas Me amo y me acepto Completa y profundamente Aunque me siento Presionado por las deudas Económicas Me amo Y me acepto Completa y profundamente Aunque me siento Presionado por la lana Que le debo a cierta gente Me amo Y me acepto Completa y profundamente Ahí les va Yo lo que más Efectivo he visto Basándome en la Carcarsis del paciente Y basándome En como el paciente Va avanzando Y va soltando la emoción Es cambiar Ligeramente la frase Tratando de englobar Todas las sensaciones Que está viviendo La persona Ejemplo Imaginemos que estamos Tratando Un dolor con el papá ¿No? Es bien como Mamá y papá Todas las terapias Van a andar saliendo O casi todas Entonces Digamos que es una mujer Que el papá Estuvo con ellos Tres años O bueno Cinco años Y la cuidaba mucho Era su hombre favorito Y de repente Un día agarró Se fue La mamá descubre Que el cuate la engaña La mamá se encabrona Lo corre El cuate dice Pues me voy Se larga Y ya no aparece Y cuando regresa Es muy esporádicamente Y ya es otra actitud Entonces la niña Se siente abandonada Se siente triste Se siente enojada Entonces ¿Qué emoción tiene con el papá? Puta Pues es un pinche cúmulo De rollos Es un problema complejo Entonces en la frase Vamos a tratar de abarcar Varios aspectos Aunque te sientes triste Porque tu papá se fue Te amas Y te aceptas Aunque te sientes triste Y al mismo tiempo Enojada Porque estaban En un proceso muy padre Él era tu papá Y era tu hombre favorito Y de repente Se fue Sin dejar rastro Te amas Y te aceptas Completa Y profundamente Aunque te sientes Muy triste Y esa niña interior Que vive en ti Todavía se siente sola Y abandonada Porque él se fue Y nunca regresó A ser el mismo Te amas Y te aceptas Completa Y profundamente Entonces tu Cada punto que vas avanzando Tratas que con la frase Tratas de englobar La situación que está viviendo Tratas de reunir La forma en la que ella experimentó Ese evento ¿Para qué? Pues para que el trabajo Sea más profundo Se dice que Con el FP Hay que tratar De trabajar Una emoción Por vez Si es cierto Hay que tratar De que sea Una o dos ¿Correcto? Enojo y decepción O dolor y tristeza O cosas que se le parezcan ¿Correcto? Y las puedes trabajar En la misma frase Pero si el problema Es complejo Y la persona Con su papá Siente odio Decepción Ira Enojo Tristeza Y al mismo tiempo Nostalgia Y es todo un cúmulo Ves cuáles son Las más intensas Y empiezas por ahí ¿Cuál es el más intenso? El odio El odio Perfecto ¿Qué se le parece al odio? Pues el enojo Entonces trabajas las dos juntas ¿No? Bueno pues Aunque odias a tu papá Porque estás bien enojada con él Porque se fue Y la chingada Te amas Y te aceptas Y continúas ¿Correcto? Ya que vas haciendo el protocolo Le preguntas Bueno a ver Siente de nuevo el enojo Siente de nuevo ese odio ¿En qué nivel anda? El paciente te va a decir esto No pues Como que ya no me siento enojado Como que ya no lo ubico Ahora como que me siento bien triste Entonces continúas con la tristeza Y el dolor Que son de la mano Son muy parecidos Aunque Tu corazón está lleno de dolor Por la partida de tu papá Te sientes muy triste Porque ya no lo viste Y cuando regresó Ya no era el mismo Te amas Y te aceptas Completa Y profundamente Y vas siguiendo con la tristeza Y el dolor Tristeza y el dolor Y vas Ya que lo reconectas con la emoción Y bueno a ver Reconecta con esa tristeza Siente de nuevo el dolor Del 0 al 10 ¿En dónde anda? No pues Pues ahora ya se portó Como que No sé Ya es Como que pura decepción Como que pura indiferencia Ya me siento indiferente Tratas la indiferencia Aunque te sientes muy indiferente Porque es tu forma De defenderte a ti mismo Del dolor que sentiste De su partida Te amas Y te aceptas Completa y profundamente Y continúas ahora Con ese aspecto Si se fijan El problema es uno Mi papá se fue Pero alrededor de eso Hay una serie de experiencias En torno a su partida Enojo Depresión Dolor Nostalgia Decepción Después indiferencia Y poco a poco Vamos enmascarando la emoción O le vamos echando más leña Al asado Pues porque fue algo Que sufrimos bastante Entonces vamos a ir tratando Y vamos a ir tirando Cada aspecto de la emoción Que vaya surgiendo ¿Cuál va a ser nuestro indicador? La escala USM Lo del 0 al 10 Cada vez que terminamos El protocolo Reconectamos al paciente O nosotros mismos A ver Vuelve ese evento Vuelve a recordar Vuelve a ver todo eso Y dime ahora En qué punto está Esa emoción La persona Si es una emoción simple Un enojo por esto Una tristeza por esto Una decepción por esto Va a ir bajando Del 10 Casi siempre baja Al mínimo 2 o 3 puntos Del 10 al 7 O del 10 al 5 O del 10 hasta el 4 10 al 7 ¿Qué significa? Que lo tienes que volver a hacer Vuelves a hacer ¿En cuánto está ahora? No, pues en 4 Vamos a hacerlo una vez más Lo repites Ahora ¿en cuánto está? No, pues ya ni lo siento Perfecto Pero cuando es Una emoción compleja Muchas veces No puede alcanzar A definir el nivel Sino que va cambiando Y la persona ya no lo percibe Muy bien Y dices A ver, ¿en cuánto? Estaba en 10 la tristeza ¿Ahora en cuánto está? No, pues es que no sé Es que ya no es tristeza Más bien es como enojo Continúas con el enojo Ya fue cambiando Y la persona ya no ha alcanzado A distinguir En qué momento Se convirtió Una cosa en otra Y luego pasa algo Bien curioso No es así como que Muy, 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 muy común Pero llega a pasar Algo que en el FT Le llaman El problema ápice ¿Cuál es el problema ápice? El problema ápice Es cuando la persona Después de que la emoción ya bajó Ya no reconoce que la tenía Es decir Digamos que hay un enojo con su marido Ay, es que me enoja Que no haga nada Que no se mueva Y el cabrón lo veo ahí Y dice que va a buscar chava Y no hace nada Y ahí está Ok, aunque te sientes muy enojada Porque sientes que tu marido No se está moviendo O porque no está Al mismo ritmo que tú O porque no tiene El mismo nivel de compromiso Que tienes tú Con el crecimiento de la familia Te amas y te aceptas Terminas Bueno, miren, ¿cuánto está? No, pues ya en cero Ya no siento nada Ok, a ver ¿Por qué te enojaste? No, bueno Es que realmente ni me enojé O sea, más que me era como que Y te empiezan a cambiar el rollo Y tú dices ¿Por qué no agraba este pendejo Hace 15 minutos? Para que llegara aquí Como venía Exacto Eso se llama problema ápice Y a veces pasa La persona dice Ya que no siente la emoción Dice No, pues realmente ni la tenía Güey, hace 20 Estabas cagando encima Por eso ya la llano Pero bueno Así pasa ¿Qué tiene que hacer uno? Bueno Tratar de que la persona Reconozca la creencia de abajo Oye, es que Bueno, pues más bien Fue porque tú Estás con un mes de compromiso Y el no ¿En qué momento tú Acordaste con él Esa reciprocidad? ¿O qué onda? Si la persona lo hace Conciente o no Bueno, pues a veces sí A veces no Pero tú sigues trabajando Las emociones Ya si la persona Se siguió ahí agarrando De que no, no, no Yo estaba bien Bueno, ya tú estabas bien No hay problema Seguimos trabajando Después va a ir saliendo Lo que estaba debajo Pero si Hay dos tipos de terapia La terapia De protección De acompañamiento Y la terapia de confrontación La terapia de Personalmente A mí la terapia de confrontación No soy fan Porque Ay, me da como que Ay, no, pobrecito ¿Cómo quiero dar yo Sus cachetadas? No, mejor que se las den En la calle Y a veces Yo me ocupo De la parte B De la protección Del cuidado De a ver Vamos a quitar Te el bicho A ver cuenta Me vamos a trabajarla Pero hay momentos En que el paciente Ya no avanza Con Con el cariñito A veces ya toca El chingalazo Correcto A mí me cuesta trabajo Todavía a veces Pero hay que Saber Que cuando se requiere Se requiere Y a veces En la frase Vas a decir Cosas medio hirientes Al paciente Aunque Estás escondiendo Tu tristeza Con esa Máscara de enojo Con esa máscara De indiferencia Porque todavía Te duele Que esa persona No es Eh, o Ya se haya ido Te amas Y te acercias Y ves como la cara De la persona Como que Pero Tú le sigues Y al momento De que haya Una confrontación En terapia De decir Que la persona Diga No, que no quiera Reconocer algo Que esté atrascada En algo O que esté agarándose De una creencia Aunque ya haya Reconocerado la creencia Visto de donde viene Y como se solucione La persona Siga como que Es que por qué Pero es que No sé qué Hay que Reflejar a la persona Si la persona Empieza a subir Como que Su tensión Y empieza a subir Su Tú haces lo mismo Oye No, no, no Pero continúas Con el tono De voz Continúas Con la mímica Continúas Con el volumen Si la persona Empieza a subir Su intensidad Y tú continúas En el No, etc, etc No logras conectar Directamente Uno tiene que ir A la par del paciente ¿Correcto? Les comentaba ayer Tratamos de borrarnos De la ecuación Tratamos de ser Yo no soy trapeta Alguien me iba a dar terapia Y yo ni me acuerdo De quién soy yo En ese mismo Despegarte de ti Y de lo que tú eres Y de lo que tú crees De nada más Reflejar al paciente Inclusive tienes que reflejar Sus caos Si tú sigues acá En la actitud de Mira Mira Yo soy zen Tú te estás llevando De chingado Dejas de conectarte La persona deja de sentirse En el canal Y poco a poco Se empiezan a distanciar ¿Cuál es un principio hipnótico? Para empezar a hipnotizar a alguien ¿Qué tienes que hacer? Reflejar su fisiología Lo primero que tienes que hacer Es sintonizarte Sintonizarte con su respiración Si la persona está respirando Cortito Empiezas cortito La persona ni se da cuenta De que este güey Me está copiando Como respiro Ni se da cuenta Pero cuando tú conectas Con la emoción Digo con la respiración Y empiezan a respirar a la par Sea como sea que él esté respirando El proceso hipnótico Se empieza a dar La persona Tú ya empiezas a generar Órdenes subconscientes O empiezas a mandar Le ordenes a su cabeza Y te empiezan ya Las sugestiones Empiezan a surgir efecto La persona ya empieza A seguirte En las instrucciones ¿Cómo empezaste? Reflejando Entonces uno tiene que estar enfocado En reflejar siempre Al paciente Entonces Va a ocurrir el problema Ápice No importa Nosotros seguimos chambeando Ya que dimos aquí La frase Tres veces Ahora sí Vamos al siguiente paso Que son Los puntos mayores Me perdí Estábamos con el punto sensible Y ahorita que estás practicando Lo estabas haciendo Con la cara Ah es que yo me estaba siguiendo Con los otros puntos Ah ok Estaba acordándome de un paciente Y me seguí con el protocolo Pero Seguimos aquí Oye Esta terapia se puede hacer parado ¿No tiene que estar el paciente? Parado Sentado En el movimiento Yo me lo he hecho en camiones De que de repente Voy en el camión O voy en algún lado del transporte Y Ya entra una llamada Que me dicen Me pasaba mucho en el DF Que Yo vivía con mi mamá Vivíamos en el norte 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 De repente me salió una terapia En el sur 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 O sea Había que antes de dos horas y media Para ir a ver al paciente Ya estabas llegando Ya estabas llegando A la estación de metro Me llegaba un mensaje Al teléfono Ay que crees Hoy no voy a poder Pero ¿Para cuándo la reagendamos? Sí ¿No? La vocecita empieza ahí Y ahí empezaba Obvio no decía nada Todo era mental Pero Aunque me estoy encabonando Porque ya perdí dos horas A lo pendejo Y este idiota Cree que yo No hago nada Nada más Se limpía Y empezaba Entonces iba así Agarrado del tubo En el metro Y acá Que quedan con los ojos Y a la gente No va a ver Como que Usted pendejo ¿Qué hace? ¿De cuál se rindó? Sí, sí, sí ¿Qué se está haciendo? Entonces Se puede hacer un movimiento Parado, sentado Hacérselo al paciente Muchas veces Hay veces que hay pacientes En que pues saben Que vinieron a terapia Pero aún así Hay cosas Que no pueden decir O no se atreven a decirlo así O que estás en una Sobre todo Mujeres jóvenes Que su situación Son con cosas de pareja Y como tienen joven A veces sienten Que las vas a juzgar O vas a decir Ay, qué golfa eres O algo así Y no quieren decirlo Entonces de repente Ay, sale una duda Ay, pues eso de duda Seguramente es Con chanchano Con chinchín Pero no quieren decir nada ¿Verdad? Sí, sí Sí, seguro Sí, algo como que Duda Pensativa Ajá Hay algo que Todavía no defino Ok Ok Medio le tratas de rascar Y bueno ¿Y qué aspecto así? Es algo así Ya ves Que no quiere decir nada Ok Piensa en esa emoción Piensa en ese evento Piensa en ese estilo Y mientras estás pensando en eso Yo voy a hacer una pequeña práctica Ok Entonces ellas empiezan a conectarse Con su problema Con el conflicto Y tú les tomas la mano Y empiezas a hacer el protocolo Y también inclusive Tú lo puedes decir mentalmente Recordemos que estamos conectados Entonces conectado Tú agarras y dices Aunque Estás en un conflicto interno En este momento Te amas Y te aceptas Completa y profundamente Tu instrucción Se está conectando con su mente Que sabe perfectamente Cuál es el pedo Porque está conectándose con eso Y tú nada más le añades El programa Y te amas Y te aceptas Completa y profundamente Y empiezas todo el protocolo Y nadie está diciendo nada Ni ella está diciendo Conflicto Ni tú estás diciendo Te amo y te acepto Pero los dos lo están diciendo Acá Y tú continúas Y así lo trabajas Hay veces que son pacientes Como que Impersensibles O que todavía no agarran confianza O ya en la segunda Ya les pepitan Pero en la primera Pues como que Te ven raro Entonces Siguiente paso Es el paso 3 Estos son los puntos mayores Si los contamos ahí Son 15 Contando el PK Y la zona sensible Pero Vamos a añadir Dos puntos más Ahorita los vamos a ver ¿Cuáles son? Primero vamos a repasarlos todos Para ubicarlos En nuestro cuerpo ¿Qué es ANL? Acuerdo Acuerdo Neurolingüístico Que vendría siendo La frase Que armamos Primero Bueno PK ya vimos Donde está Zona sensible Ya vimos como se ubica Punto 3 Coronilla Coronilla Lo vamos a ubicar En la parte más alta De la cabeza ¿Correcto? Como es un punto En el que hay A ver Le estoy dando ¿Por dónde estoy? ¿A qué altura? Le vamos a dar Con las 5 yemas Y ahí le das Punto de coronilla Ahí está Siguiente punto CJ Comienzo de la ceja ¿Cómo se ubica? Literalmente Donde empieza Alguna de las dos cejas Para los que tienen Una sola ceja Bueno pues Haz en cuenta Que te imaginas Que no tiene Lo de en medio Donde empieza El punto Ahí le das De hecho Si uno empieza A buscar con el dedo Ahí en esa parte Hay una parte Que duele Si se presiona Y hasta se siente Como una hendidura O un agujerito Ese es el punto Realmente Pero ya sabemos No importa Que no le esté Más dando milimétrico Si le damos Con los dos Con las dos yemas Tú ya le estás dando Siguiente punto Fuera del ojo Es sobre el huesito Si yo Miro hacia El extremo De mi Periferia Y toco Un huesito Que ahí está Ahí está el punto No es en la sien Es justo En el huesito Que está Afuera del ojo Precisamente Entonces El punto sería Justo aquí En el mero huesito Sin picarnos el ojo Pero ahí en el mero huesito Siguiente punto es Bajo el ojo Literalmente Si yo empiezo Me mirar hacia abajo Y toco con mi dedo Y veo mis uñas Ahí es ese punto ¿Correcto? Es justo Debajo del ojo Sobre el hueso No en el pómulo Sino En línea recta Bajo el índice Exactamente Un poquito más abajo Como un centímetro Más abajo De piso orbital Donde acaba la bolsa De la ojera Ahí mero También es en el huesito Donde es el huesito Exactamente Ahí mero Más abajo Más abajo El rostro Se llama filtrum Ese buquito Se llama filtrum Las personas Que se les borra El filtrum Es porque son Alcohólicas O hijos de alcohólicos ¿Cómo? El filtrum Cuando se borra Es porque la persona Le empina O su papá Le empinó ¿Quién sabe? ¿O es el nieto? Mmm ¿Quién sabe? No, no estoy seguro Podría ser Pero Casi siempre es Porque su jefe Fue bien borrachote Los que los tienen supermarcados Los que los tienen supermarcados Dependiendo de la proporción Del labio superior Depende Depende de la proporción Del labio superior Y depende de la forma De la nariz Es un conjunto Lo se lee por conjunto Lo siento En este mundo Bueno No vamos a hablar De esta música Que supuestamente Antes se venía A la tierra En la parte De la jugada A la piel Le dice a todos Los niños Que les caen De lo que hay allá arriba Se les pone el dedo aquí Y se les queda el dedo Mira Está interesante Hay otra leyenda Que es Oye ¿Por qué se les borra aquí? Ah Pues por la botella De tanto chupar Se les borró La línea Es otra línea Entonces Ahí en el filtro Es el siguiente El colpeteo Con ambos dedos N El punto de N O nariz El siguiente punto Es mentón No es en el mentón Precisamente Se le llama punto mentón Pero es En la hendidura Digamos Entre el labio Y el mentón En ese hueco En medio Ahí es el punto Con ambos dedos Siguiente punto Es punto de clavícula ¿Se acuerdan del switching Que tocamos El huequito de la clavícula Y los ojos? Bueno Pues ese huequito En puntos de acupuntura Es un punto bien importante Es un punto maestro Se llama riñón 27 Ese huequito Cualquiera de los dos lados Aquí en el FT También es un punto de FT Entonces ya sea que uno O el otro Yo me da huevo Andarlo buscando Entonces yo agarro Y hago como el switching La C de cerebro Y le pego a los dos ¿Quién es su madre? Entonces ya le estás dando Al noble Yo le digo Ponerse la corbata Bueno Los puntos de ponerse la corbata Después Sigue punto Bajo la axila Si yo coloco Una mano Bajo mi axila Donde termina la mano Más o menos Ahí está el punto Sobre el borde del fuego Oye no Pero vi este Lo aceptaste ¿Cuál es el punto de eso? Bajo el pecho Es que Iván No iba a ser después de este Pero bueno Ahorita vamos con eso Digamos Donde está el punto de pleura En biomagnetismo La pleura Ahí es el siguiente punto Por donde pasa la tinta de bra Ya me han comentado Ahí Ahí vamos a tocar Con las cinco llamas De los dedos Porque es un punto Como que ¿Esa es en la de bajo el pecho? Bajo el pecho Siguiente punto Que es bajo la axila En el manual lo puse antes Pero no importa Si lo hacemos uno Después otro El siguiente punto Es bajo el pecho En el pliegue De el abdomen Con el pecho Sobre ese pliegue Está el punto Debajo O en línea recta Bajo el pezón Que vendría a ser Más o menos Aquí Va a haber casos En donde Se va a tener que Levantar el equipo ¿Verdad? Para que no haya un punto La molestos y levántalas Para que la gravedad nos ayude El punto Cuando está acostada La persona Normalmente El punto se ve Pero Bueno Si está sentada Pues le va a ser un problema Entonces Son leajes del oficio Para las Diceses mayas Ajá Pero si no Se ha agradado ¿Verdad? Exacto Exacto Entonces Ahí Sobre el pliegue En línea recta Bajo el pezón Ahí está el siguiente punto ¿Correcto? De ambos lados O sea Es decir En cualquiera de los grupos Pero con que le demos de uno Ya está ¿Igual con las cinco y demás? Con las cinco sí Con las cinco y demás Porque también Este Pues es un punto Un poco definible O sea Aquí y aquí Son puntos perfectamente definibles Pero este 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 Pues como que está Un poquito cañón Entonces le das con las cinco yemas Por si las moscas Siguiente punto Ya nos vamos a los dedos En los dedos Son cuatro dedos Donde está el punto Excepto El anular En todos los puntos De los dedos El punto siempre está En el nacimiento De la uña ¿Correcto? Donde nace la uña Ahí está el punto Nada más que En algunos dedos El punto está Tirándole Hacia el pulgar Y en otros puntos Está de regreso Para evitar confusiones Vamos a dar el golpeteo Donde nace la uña Y ahí ten por seguro Que le estás dando ¿Cómo le hacemos? Recargamos el dedo En los otros dedos En una superficie Si la persona está sentada Literalmente Tienes la mano Exactamente Le sostienes la mano Y ahí le golpeteas O No presionas Es golpetear Es golpetear ¿Por qué el anular? Porque en el anular El punto que se estimula Es punto gamma Pero es el siguiente paso Ahorita vamos a llegar Para allá De todos los dedos Hay un canal de acupuntura Que surge de ahí Entonces En el de la uña En el del pulgar Sería donde nace la uña Ahí golpeteamos Ese es punto de dedo pulgar ¿Con dos dedos? Con dos dedos Siguiente punto Es dedo índice También le damos Con los dos dedos Donde nace la uña Ahí ten por seguro Que le estás dando Tercer punto Es dedo cordial O dedo medio Y ahí le damos Con ambos Llevas de los dedos Nos brincamos el anular Y le damos al meñique Donde nace la uña Ahí intentamos apuntar Con el golpe T Y listo Ya se acabó Ese paso Hay dos puntos Que no están aquí Y que yo los añado Igual por si las moscas Son dos puntos Que no están aquí Apúntenlos El primero es En el centro De la frente No en el entrecejo En el Un punto más arriba Sí En el centro De la frente Digamos que en el centro De donde subimos Y bajamos el circuito En el punto de hipófisis De biomagnetismo Ahí vamos a dar El siguiente punto Ese punto sería el segundo Después de coronilla Te vas a ese Y otro punto sería En el centro del pecho Donde sería punto timo En biomagnetismo Digamos que Si aquí están los pezones En el centro Un poquito Hacia arriba El punto está ahí Como por aquí En el timo ¿Por qué crees que hacía el tarsal? ¡Oh! Se estimulaba el timo Claro ¿Es eso? Se hacía FT gritando Vean En la mañana ¡Me lleva la chingada! Es cierto No, pero Por ejemplo En el catolicismo Por eso dicen que Cuando es el Por mi culpa Por mi culpa Por mi culpa Imagínate que programas Están en tiempo Ajá Sí Dicen que Se están culpando Y se siguen culpando Sí Siempre se culparon Claro Pero Pero sí es cierto Pero 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 La culpa La culpa La mi marido Es mi culpa Es mi culpa Es tu culpa Por tu culpa Por tu gran culpa Cuando te fascinas Rompes tu campo Electromagnético Entonces Estamos así Que todas las creencias Que te digan Sí Sí Es cierto Cuéntanos de nuevo Cómo Cómo Reestablecer tu campo Subir Lo que les enseña Saludos de los Solitarios También Rompes tu campo Entonces ya Todo lo que te dicen Te está Bien ¿Qué buscan Todos los sistemas De control Sea religión Sea económico Sea político O sea religioso Lo que buscan Es Controlarnos A través De nuestras Inseguridades ¿Correto? Entonces ¿Cómo ellos logran Sembrarnos Inseguridades? Programándonos Entonces ¿Dónde El programa Que nos quieren Meter Quedas Tal Fuego ¿No? Entonces Para evitar Eso Nos cuenta Leslie Que Hacemos Este movimiento Por intención Por supuesto Y esto es Como restablecer Tu barrera ¿No? Tu campo Y en teoría Y en teoría Lo puedes hacer Como mentalmente No te descanses Con las manos O sea de cabello Claro Y si está tu suegra ¿No? Es como Hola suegra Gracias mentalmente ¿Cómo estás? ¿Y cuando terminas Una sesión también ¿Puedes curar? Una sesión de terapia ¿Cómo? ¿Cómo cerraste? Por si Por si te mantirieron Ah sí En el tinto Se sacan emociones ¿No? Sí 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 De hecho Hay una terapia De confrontación En donde Todos chillan O casi todos chillan Sí Que es Con estos dos nudillos Igual por eso chillan Pero con estos dos nudillos Uno va a masajear Las aponeurosis Del esternón ¿Qué es eso? Los agujeritos Que se sienten Ahí almacenamos Tu memoria celular Del dolor ¡Qué horrible! Y duele Y duele ¡Qué cañón! En medicina Así le hacen Cuando me perso Me necesita Que no regresa El doctor Presiona allí Y regresa El otro Casi Es una técnica Sí Es una técnica De medicina ¿Puedes o no? De estado transitorio Sí Los más de llame El tipo de masaje Que yo doy Hay un movimiento Que hay que hacerle ¿No es eso? Ahí mismo ¿Y qué tal se pone paciente? Se revuelca ¿Verdad? Se quejan ¡Ay! Me duele mucho Después de un tiempo Después de un tiempo Después de un tiempo De hacer esto Ya no duele Me llueve Me pico Y Ya no duele Hay que desbloquear Ese dolor ¿Cómo se desbloquea? Dándole ¿No? Y muchas veces El paciente A lo mejor yo te bloqueo Permanente Hora de jefa Fue tu mamá ¿Eh? A lo mejor ya Ya me cerré todo Hay un tapping En el timo Pero es Cantador Tienes que cantar Ajá O sea Encuentras como tu tono Y empiezas así Entonces cuenta que Empiezas normal Ajá En serio Desbloquea bien Muchas cosas El tono El como te diré El El tiempo De los tappings Tiene que ser Como el corazón Y termines berreando Termines berreando Para parte Después duele O sea Y lo que empieza A ser como ligerito Empiezas a sentir La vibración En todo el pecho fuerte Y pues como haces aquí Se aloja mucho En memoria celular De otras vidas Y de experiencias Que se tiene ahora Entonces Todo sale a través De la voz Y pues de De las páginas Y no hay tiempo ¿No? Si no hay tiempo Es hasta que Te puedes echar media hora Hasta que Hasta que Dejes de ver Hasta que Hasta que Ya saques todo Francisco Había una pregunta Por allá Si Mira Tengo la duda Sobre lo que nos explicaste De los 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 Y ayer nos dijiste Que esto se aplicaba Para emociones Para Para alergias Para dolores Y para fobias Ayer nos explicaste Esto que se aplicaba Para eso Pero hay que repetir Todos los puntos O por un punto Nada más Ya que armas Tu frase Esa frase La vas a programar En todos Los puntos Tres veces Aquí Tres veces En zona Acesible Una aquí Una acá Una acá Se tiene que hacer Todo el recorrido Estos puntos Precisamente Los sacó Un miciólogo Para resetear Completamente El sistema Esta es la nueva Versión De esta terapia Antes Había algo Que le llamaban Algoritmos Que era un algoritmo Todavía hay algunos Terapeutas que lo hacen El terapeuta agarraba Y dice Ok vamos a trabajar Esa emoción Y con test muscular O con cibertelepatía O con lo que fuera Y le decía ¿Cuáles son los puntos O el orden Que necesitamos presionar Para esa emoción? Y había ciertos algoritmos Nos ponían por letras El más común era OBC OBC es Ojo B es brazo Y C es clavícula Y entonces El algoritmo de OBC Era para No sé Como 20 emociones Entonces era Terminas en punto karate Terminas en punto sensible Y es O B C Y aquí Trabajas en dolor Y no sé qué Y no sé qué Para las fobias Hay unos tipos de algoritmos Que eran como de 17 pasos Del que uno Luego otro ¿Qué hicieron después? Ya que vieron que eso Era un engorre Y que el público común O la gente ordinaria Que no sabe de estos rollos Pues se iban a revolver Y no lo iba a poder aplicar Porque era un desmadre Entonces empezaron a rastrear Los puntos que eran Como los maestros Los switches Que podían Digamos Englobar Todo el sistema energético Y que el reset O la reprogramación Iba a ser Generalizado Y entonces ya surgió Este protocolo Digamos que aquí El protocolo de antes El de buscar algoritmos Era como si tuvieras Una tele descompuesta Y te pusieras a buscar En dónde está el cable Y dónde está la pieza El aplicar el EFT En todos los puntos Es agarrar esta tele Y tirarle Y comprar otra Así literal Ya te quitas el pedo Y entonces esto Ya es algo estandarizado Y el público común Hay muchos pacientes Que por ejemplo Los que sufren de crisis De ansiedad Yo les enseño EFT En terapia En terapia Vamos a Es terapia De enseñantes de pedo Y todas las sesiones Nos lamentamos En enseñarle esto Le doy su hojita O le hago su dibujito Y hasta me sale bien el monito Llévatelo a tu casa Pégalo en tu refri O Tengo en tu cartera Y en cuanto te empieces A dar el telele Sacas tu hojita Y órale Y empiezas Les enseñas a aplicarlo directamente Cuando el paciente Todos los pasos Todos los pasos Y esto se lo enseñas Para que el paciente Que sufre algo recurrente Como un proceso alérgico Una Las que Se están poniendo de moda No sé por qué Las crisis de ansiedad Sobre todo En el tráfico Me he escuchado No sé En los últimos Cuatro o cinco meses No sé Mínimo diez Veinte casos De personas Este que Que yo voy normal Y me empieza a dar El corazón me hace así Y siento un hueco Y siento que todo está mal Y le quiero matar a mi mamá O a mi marido Y me tengo que orillar Y de dónde surge eso Y de dónde surge eso Nada más es un pánico Ya lo arrastré Si hay alguna creencia O algún trauma Cosas así Pero no sé Antes no me llegaban estos casos Y ahora sí No sé Estén más tráfico aquí Y no Casi como en México Y la gente A tanto desmán Puede ser que sea un factor O que esté pasando Por algún proceso ¿Algún proceso como global? Pues lo que me pasó Este En estos dos días Que yo me sentí así Confección Ah, por ejemplo Lo que ya nos contamos Entonces yo decía Bueno, y sí Es como un sentimiento De miedo Ay, me voy a morir O algo, ¿no? Me voy a morir Esa es la palabra clave De la crisis de ansiedad Y me daba miedo Hasta pensar eso Y yo decía Ay, no, Dios mío Pero sacan estas ideas De la cabeza Pero Se hacía tápico Subconsciente Ay, Dios mío Es que ya sabes Que se llamó así Exacto A lo mejor Si la persona Está pasando Por un proceso Emocional Crítico Que le pudiera Generar esta emoción De ansiedad ¿Eso también Pudiera darse? Sí Sí pudiera darse Mencionaste una frase Que es típica De la crisis de ansiedad Me voy a morir Ajá La gente que empieza En el programa De ansiedad Es que dice Es que ¿qué sientes? Es que siento que me muero Siento que Que se me va el alma Siento que ya no respiro Siento que me va a pasar Algo muy, muy, muy Malo Ahorita Cuando me dijeron ¿Qué vas a estar hablando? Dibujados Y no se hacen rastreos De engrujos Y le chingan No, no, no Este no es pedo eso Y bueno Ya con el FTI Ya tienen su arma Para que en el momento Que les empiece a llegar Lo primero Es tocar la frente completa Les hablé de los puntos Neurovasculares Aquí en los cuernos de Moisés En el punto que decimos Que es polo polo En biomagnetismo Hay dos puntos Hay dos puntos Y lo que haces A traspasar La sangre de los miembros Transforma emociones Lo hace ¿Cómo crees que mi hijo? Eso es su mismo cuerpo Sabiendo que va a pasar Y se prepara Entonces vamos a dejar la mano Aquí unos segundos Y se le dice a la persona Vas a inhalar profundamente Y vas a sostener En lleno y en vacío Este, un tiempo Es decir Si empiezas A respirar En tres tiempos Permítame ¿Eso no te acuerdas? ¿Eso no es así? Yo me acuerdo Que dejando Me dio papi Pero estoy acordando Donde me lo dio No me acuerdo De la locura Yo me acuerdo Que hacía así Yo me acuerdo Que me agarró la mano Yo me acuerdo Que me hizo en la cara Me acuerdo Que me hizo aquí Pero dije ¿Donde más me dio papi? No me acuerdo Pero se te bajó Me dio el enojo rapidísimo Así triste Pero yo le dije Es que me siento Que duele el estómago Me duele las piernas Saben que les dije Estoy No es de traer la emoción Aquí No, no Pero traía todo aquí Hecho bolas Sí Y entonces en medio tarde Pero no me acuerdo Si me puse la mano No me acuerdo Sí No me acuerdo No recuerdo Pero Alejandro también Te puso la mano Alejandro te puso Sí me puso la mano No me acuerdo No, pero llenó Entre todo ¿Qué hacía con el naño? Es que Sí No, pues le hice La impresión No me acuerdo Y ya cuando estaba en casa Descansa Vengo ¿Dónde me hizo? Me puso aquí Me puso aquí Y no recuerdo muchas cosas A mí me hizo atrás A mí me hizo atrás A mí me acuerdo Esa no me acuerdo Aquí estábamos Aquí estábamos En vacío De vacío De vacío Exacto Cuando veamos En la cabeza El dolor de la causa Entonces El dolor de la cabeza Es un síntoma complejo Al ratito Si nos da tiempo Vemos el protocolo Para dolor de cabeza Que es 4 o 5 puntos Que presionamos Y cuestiones La mayor parte La mayor parte de la gente Que en el momento Que hay dolor de cabeza Aplicamos eso Como que le estás apuntando A varias causas Entonces es un 80% Un fallo Y por ejemplo A los niños También les puedes dar Esta técnica Un fallo Que es este Respondente Tiene enojón O sea Tiene mucho conflicto Con el papá Y siempre se está peleando Y a veces Se tiene que callar Muchas emociones Porque es el papá Y hay que respetarlo Entonces Lo veo a veces Tan enojado Que yo digo Ay un día Esto se me va a reventar El apéndice Mira Sería excelente El problema Del FT El único problema Que tiene Es La falta de aplicación Es decir En el momento Que estamos enojados Haz el FT Chinga a tu madre Que va a ser el FT Mi madre Yo tengo razón Estar enojado Y te va a reventar O sea Lo último Que quieres hacer Es el FT Si no Tú quieres romper Madres Y quieres sentirte enojado Porque tienes razón Entonces El gran problema Del FT Es que no se aplica ¿Por qué? Porque en el momento De la intensidad emocional Uno Tiene una ganancia oculta Y uno Está enojado Entonces En cuestión de Las mujeres Son muy abiertas Y están muy dispuestas A trabajar Con sus emociones En el momento Que aparecen Porque las mujeres Están muy conectadas Con sus emociones Tú le das el manual De FT A pacientes mujeres Y la mayor parte De ellas Si tienen un problema Recurrente Lo van a aplicar Un poco Pero son No 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 Los hombres Este Oye Has aplicado Ay fíjate que sí Con los pasos Y otra vez me enojan Que ahora Ya lo otro No Pero ahora Fíjate Has aplicado el FT Bueno Pues es que Ay tengo la hojita Pero Pero ¿Qué dice? ¿Vamos? Sí Sí Tú puedes Esperar Asíntaselos Sí Pero ahora No te voy a poder Llamar El cabrón Te la arranca De un mordisco Yo vi un libro Donde En los hospitales Les regalan un osito Y tiene ya los puntos Donde deben de hacerlo Para que ellos